Thor vs Lobo, el dios del trueno contra el casarniano ochentero. ¿Quién ganaría? Ambos personajes son poderosos y casi difícil de derrotar. En primer lugar está Thor, el asgardiano que, al poseer el Mjörnir, le otorgan habilidades como control del clima, vuelo, super fuerza, super resistencia, super agilidad. Por otra parte está Lobo, el único de su raza casarniana que no queda atrás con sus habilidades. Lobo posee una fuerza que supera a la de Superman. Tiene un intelecto nivel genio, resistencia, agilidad sobrehumanas y un brutal factor curativo que lo pueden curar de cualquier cosa. En un enfrentamiento la pelea sería bastante duradera y pareja. Thor atacaría con todo lo que tiene, pero Lobo puede curarse de cualquier golpe mortal que el asgardiano le dé al casarniano. Sinceramente, en mi opinión, después de una larga lucha, Lobo tendría la ventaja. La razón, pues el sujeto en combate con seres de igual de fuertes que él y más, si Thor logra despedazarlo, Lobo tiene la habilidad de duplicarse debido a su factor regenerativo, por lo que pondría en aprietos al asgardiano, que recibiría brutales golpes de varios clones de Lobo. ¡Gracias por ver el video!